Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 14 de Avon. Avon ahorita está como que surgiendo unos cambios porque también se nos viene la marca Natura conjuntamente con Avon y entonces lo que nos han recomendado es que canjeemos los puntos hasta nuestro pedido de campaña número 14. Entonces tenemos varias opciones de premios para que podamos canjear o también podemos solicitar las tarjetas de dinero. Entonces pues ya, esa es una recomendación que les hago, un acuerdo y pues si tú eres nueva y deseas inscribirte a vender los productos Avon y la nueva marca Natura que se viene conjuntamente con Avon, pues escríbeme al enlace que te voy a dejar en la cajita de información para que te puedas inscribir. La inscripción es totalmente gratis. En esta ocasión me llegó el pedido en una caja y también solicité un premio. Canjeé unos puntos, entonces al final les voy a estar indicando el premio que canjeé. Ya, estos son los productos que me llegaron y vamos viendo. A ver, por aquí tenemos, esta es una caja que estaba en liquidación, es un C de 20 anillos que se llama Anastasia. Bien, esta la pedí para venderlos ya sea individual o toda la caja, como se pueda, porque estaba en liquidación y estaba a un precio bastante bueno. La caja se mira así, ahí dice Avon. Ah, ya. Miren, y los anillos vienen envueltos aquí adentro. En total vienen 20 anillos. Cada uno de diferentes modelos. Uno, aquí tiene bolitas, dos, cristales, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Sí, si no han llegado completos. Ahí se miran todos los veinte anillos. Ya. Ahora, me solicitaron desodorantes de estos de caballero en rolón. No he solicitado en la campaña que hubo en oferta, entonces igual de ley tuve que solicitar de esos. O sea, sí solicité, pero los que pedí ya los había vendido en ese aroma. Y justo me piden los que ya no tenía. También de dama, esta ya se me vea terminado. Entonces, pues igual estuve pidiendo. Ya. Estuve solicitando algunos esmaltes de esta línea Ultracolor 60 segundos express. En diferentes tonos pedí uno de cada tono. Entonces, vamos viendo. Este es el tono Love. Este es el tono Think Facts Pink. Por acá tenemos el tono Bubble Cam. Este tono me gustó. Está bonito. Bueno, esta. Por acá tenemos en el tono Macarrón. Macarrón. También está lindo. Tenemos en el tono White. Bueno, ese es el tono blanco. Y faltaría en el tono negro. El tono blanco. Y por acá está el tono negro. Esos son los que me pedí. En total están 2, 4, 6. Y también estuve solicitando un labial en el tono Marvelous Noca. Que este es un tono bastante conocido. Entonces, sí pedí porque ya se me agotó. Por acá tenemos cremas para manos porque estaban de promoción o la compra de las cremas de litro. Que venía una crema de glicerina más una crema de toronja. Y gratis la crema para manos. Entonces, sí. Aproveché esa promoción y sí me llegó. Acá está otra. Estuve solicitando de estas cremas de avena. Que fueron las cremas que estaban de promoción en esta campaña. Bueno, un poquito más económicas que las demás. A 9 dólares precio cliente. Eso lo encontramos en el catálogo. Me llegó este shampoo. Este sí es un incentivo. Acá tenemos otra crema de glicerina. Otra crema de avena. Un desodorante más para dama. ¿Qué más? Los nuevos catálogos de campaña número 13. Aquí están de oferta los delineadores líquidos a 3 dólares. Tenemos los demás folletos. El folleto de Ibon Contigo de campaña 13. Tenemos la factura. Tengo que llamar a hacer un reclamo porque no me llegó algo. Y listo. Bueno, por acá tenemos esta crema facial hidratante. Dice que hidrata, nutre, protege. Tiene vitamina E y aceite de macadamia. Es de 100 gramos. Este también es un pedido. Y estos delineadores que venían gratis por la compra de cada dos productos de unas páginas determinadas. Bueno, en este caso pedí los labiales. Entonces, como pedí 6 labiales. Me llegaron gratis 3 delineadores. Están bonitos. Pero los que más me gustaron. Este es el que más me gustó. Y ya. Bueno, eso es todo lo que les quería indicar en esta campaña. Ah, no. El premio. El premio. Lo que canjeé. Bueno, canjeé esta que dice nevera camping. Es de color naranja. Esta es la nevera. Miren, está bonita. Está bastante amplia. Está chévere. En la tapa también se abre de esta manera. Entonces, solo se alza y ya está. Muy bien. Y ya. Ahora sí. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.